Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias, y aquí está la prueba de que Jimin es más lindo cuando se enoja. Jimin trató de expresar su enojo, pero resultó verse más adorable, como se puede ver en este video de compilación, hay algunas veces que Jimin se molesta, sin embargo, a diferencia de los otros, Jimin solo se vuelve más adorable cuando se enoja, empieza a hablar rápido y en voz alta cuando está enojado, y no solo eso, su expresión facial también cambia drásticamente, al verlo enfadado los fans dejaron comentarios como ¿Nuestro Jimin es tan lindo cuando está enojado? Jimin, no te enojes ya que te vuelves aún más lindo. Espero que sus amigos hagan que se enoje muchas veces ya que se vuelve aún más guapo de lo que es, entre otros comentarios. Te dejo un fragmento del video y me dices qué tan lindo se ve cuando se enoja en los comentarios. ¿Y estos son los 5 idols que serían los mejores padres según KBS? Pueden ser bastante jóvenes, pero estos 5 idols del K-pop serán los mejores padres. Los idols del K-pop parecen ser siempre la pareja perfecta o el mejor amigo. Sin embargo, hay 5 idols del K-pop que serían realmente el padre perfecto según una encuesta de KBS. Un total de 100 trabajadores de TV y radiodifusores votaron por estos idols específicamente. Dojun solo puede tener 27 años de edad, pero él tiene la personalidad perfecta para ser un padre. Él es conocido por ser increíblemente amable, modesto, cuidador y muchas otras cosas lindas. Solo tiene 20 años, pero en Hugo de Astro es un novio ideal y también es un padre ideal. Tiene una personalidad muy dulce, es increíblemente cariñoso y se preocupa como cualquier buen padre. No es ningún secreto que Seulgi es genial con los niños, así que no es de extrañar que ella sería una madre perfecta. La personalidad super dulce y suave de Seulgi la harían la madre más linda que cualquier persona podría pedir. Umji de G-Friend es muy joven, pero no hay ninguna duda que podría ser la madre perfecta. Esta idol novata es increíblemente amable y cuida a los demás. Siempre está dispuesta a ayudar sin preguntar. Ni el de Tintop, él tiene un comportamiento muy lindo, pero al igual que los demás que están en la lista, él también es muy amable y sería un padre super entretenido con su personalidad burbujeante. Y se revelan grandes noticias para los fans de SS501. Se acaba de revelar una gran noticia para todos los fans de Park Yun-min de SS501. Ha terminado oficialmente sus deberes en el servicio obligatorio hoy 1 de julio. El cantante había sido asignado como trabajador de servicio público en una estación del metro en el distrito Songpa en Seul. Su agencia anunció a los medios de comunicación. Park Yun-min ha sido relevado de su servicio obligatorio el 1 de julio. Después de terminar su servicio en los últimos dos años con diligencia, planea regresar como un cantante pronto. También se reveló que durante sus dos años de servicio, Park Yun-min fue premiado por realizar primeros auxilios y salvar la vida de un hombre en la estación del metro que se había derrumbado debido a Disneya o falta de aire. Park Yun-min dijo sobre el acto, Él también compartió un mensaje en Instagram con un ramo de flores que recibió después de su salida del servicio. El primer horario de Park Yun-min después de regresar de su servicio militar será una reunión de fans japonesa. Y SM está en la creación de asistentes virtuales para ti. SM Entertainment está uniendo fuerzas con Oven, una compañía de inteligencia artificial con sede en California, para crear su propia agencia de tecnología y entretenimiento. La agencia con sede en Hong Kong, All Stars, proporciona a sus clientes una gran variedad de productos y servicios que combinan el talento de las celebridades con la innovación de AI. All Stars será la primera agencia del mundo en especializarse en la tecnología de IA de las celebridades. El objetivo es crear contrapartes virtuales de celebridades de SM que miren, hablen y se comporten de la misma manera que sus versiones en la vida real. All Stars está tratando de incorporar estas estrellas virtuales en una amplia gama de aplicaciones de estilo de vida tales como dispositivos inteligentes, robots social friendly, chatbots y vehículos. Algunos miembros de EXO, junto con Girls Generation y Super Junior, ya han prestado sus voces para las primeras pruebas con tecnología IA. El jefe de visión y estrategia de SM Entertainment, Jun Min Kim, hablaron sobre el proyecto. Con el advenimiento de la era de IA, SM Entertainment tiene como objetivo ofrecer una nueva forma de entretenimiento al combinar la innovación tecnológica de AI de Oven con nuestro IP y contenido de celebridades. Imagina un mundo donde tu celebridad favorita se convierta en una parte esencial de tu vida. AI convierte en tu asistente virtual personal a tu celebridad y realiza juntos tu canción favorita. Los consumidores tendrán infinitas posibilidades de experimentar IA treatment mediante la combinación de AI y el entretenimiento. Esto fue lo que dijo Jun Min Kim, director de visión y estrategia de SM Entertainment. Esto llevará a los musicales y hologramas de SM a un nuevo nivel de interacción. A principios de este año, el 2017 Consumer Electronics Show, CES 2017, celebrado en Las Vegas, Nevada, SM Entertainment presentó su prototipo de sistema, White. En la foto, White Eye Assistant S1 recomienda la música usando las voces de las celebridades. White mostró las voces de Tiffany de Girls' Generation y Henry de Super Junior M, quienes hablaron en inglés. White Smart Frame, edición karaoke, te permite cantar con tus artistas favoritos. SM Entertainment ya ha creado múltiples dispositivos diferentes con White y está planeando grandes cosas con AI Stars y promete ser un gran cambiador de juegos para la industria del entretenimiento. White Smart Band es un dispositivo de fitness basado en el entretenimiento que permite a sus usuarios hacer ejercicio con las estrellas. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós!